Un agrado poder reencontrarnos en este lugar. La idea es revalorizar este espacio como un espacio recordando a nuestro compañero fusilado el 4 de abril de 2007, Carlos Fuente Alba. Invitar a los compañeros también para recordar ese día que fue un día muy triste. Acá un compañero, el Cata, nos dice que es un día para recordar con tristeza. En 2007 había muchos compañeros que estaban ese día en la seccional y se vinieron a colocar una placa que donó un vecino de la ciudad que trabaja con mármol. Alarcón, sí. Así que, bueno, este espacio es para que todos podamos decir unas palabras a ver qué significa un 4 de abril. Ese día a Zapala le tocó estar en Añelo, no nos tocó estar en Arroyito y nos enteramos la noticia cortando la ruta en Añelo. Fue un día de desesperanza, de terror, porque nunca nos imaginamos que nos podían matar un compañero. participaron todas las fuerzas policiales que participaron en Arroyito. Participaron desde los bomberos provinciales que pertenecen a la policía, las tres organizaciones policiales que reprimían, la policía en general, o sea, con todos su jefe. Un operativo que no existió nunca en ninguna parte del país. Que todas las policías se reunieran, me refiero a la policía provincial, con sus respectivos jefes, porque generalmente los jefes quedan en el lugar de mando, digamos, en su oficina burocrática. Ese día participaron todos. Estuvo presente también el ministro de Seguridad, O sea que fue algo organizado, orquestado por el representante de la provincia que era el gobernador Omar Sovitz. Bueno, un día para recordar con tristeza y un día para reafirmar nuestros derechos que están permanentemente tratando de que los perdamos. Por eso tenemos que luchar, por más derechos, pero también por sostener los derechos que hemos logrado en 40 años de lucha. Bueno, compañeros, lo recordemos con tristeza y también con esperanza de tener justicia. Como dice Cata, fue un día triste. Yo en ese momento era secretaria general de Atenza Pala y fue difícil, fue difícil la situación, el momento, porque nosotros estudiamos para enseñar. Esa es nuestra materia, enseñar. Y bueno, no quiero ver el relato que hizo Cata, buenísimo lo que pasó ese día, pero también recordar la marcha, porque nosotros siempre fuimos a esto, al diálogo, a esperar que nos decían, porque Aten fue eso. Nunca nos regalaron nada. Nunca un gobierno dijo, bueno, el docente necesita una recomposición salarial, necesita un lugar de trabajo digno. Entonces, Aten es esto, lucha y lucha, y todo lo que hemos conseguido ha sido con lucha, en la calle. Sí, pero se llegó a un corte de ruta que nosotros nunca lo deseamos. Pero esto fue el no, el de culpa del gobierno no irnos. Pero llegar a este día, y bueno, entonces, ¿qué dijimos? No cortamos la ruta. Entonces, nos vamos caminando a Neuquén. Así que de Zapala se organizó irnos caminando a Neuquén. Eso, charlamos bien con las compañeras, es un recuerdo que nos ha quedado tan grabado a cada uno de nosotros. Y bueno, después lo del 4 de abril, bueno, eso fue una situación muy terrible. Fue muy fuerte para cada uno de nosotros. Así que, bueno, yo en realidad agradecida, agradecida por la invitación, por este recordatorio, y es esto, lo que yo, la semana pasada charlaba con unos compañeros y les digo, qué importante esto, porque tenemos jóvenes, docentes jóvenes, tanta cantidad de docentes jóvenes, y tienen que saber esta historia, que no se tiene que olvidar esto que pasó, que lo de Aten, desde que arrancó Aten, de todos sus años de Aten ha sido lucha. Y todos los compañeros tienen que saber qué es lo que pasó, cómo se fue resolviendo, y que todos los logros que hemos tenido han sido con lucha. Y vamos a seguir así. Y vamos a seguir en la calle, y vamos a seguir exigiendo juicio y castigo. Así que yo agradecida, agradecida a Georgina que me acompañó, y agradecida a todos ustedes, y feliz de que hayamos recuperado la seccional también, compañeros, porque eso también necesito decirlo. Muchísimas gracias por todo. Más que nada a mí me parece, y yo siempre brego, que estos días no sean un día de recuerdos, sino que un día de no olvido, como el 4 de marzo, como el 8 de marzo, como el 24 de marzo, como el 1 de mayo, tienen que ser días de no olvido. Y me parece que nos olvidamos, porque acá somos más maestros de los que estamos presentes, acá en Zapala, y muchos más. Y siempre lamento esta poca presencia que hay en este tipo de actos. Así que por eso, llamar a la reflexión, a la gente que si bien, yo no sé por qué no asisten, si por comodidad, por miedo, o por qué. Y no olvidarse que este tipo de actos, este, como los crímenes de la dictadura, fueron desde el Estado, que son crímenes aberrantes que no deben olvidarse, tampoco deben olvidarse sus actores ni materiales ni intelectuales. Entonces, yo lo que pido es una reflexión para vivir, para cuidar la democracia, que es cuidarnos entre nosotros. Si nosotros nos escondemos, en este tipo de actos, es que no nos estamos cuidando entre nosotros. Así que, nada más, un llamado a la reflexión al no olvido. Ese año, recuerdo que, durante todos los años, como dijo Claudia, nunca los maestros pudimos empezar a trabajar con cierta tranquilidad, porque siempre nos faltaba algo. Empezamos a salir a la calle, empezamos a subir a las rutas, de una manera u otra, con paros, primero chiquitos, después paros por tiempo indeterminado, bueno, todo lo que saben que ha pasado en 40 años. Me acuerdo que el año anterior al 2007 fue la de los cascos amarillos, que fue el que reprimieron, ahí estaba la compañera Sandra también, con los cascos amarillos, en ese momento estaba Ricardo, como secretario general, en el 2007, con Claudia y con Norma Ruiz, Zapala fue la que propuso en una asamblea numerosa la caminata, y consideramos que la caminata era la herramienta para visibilizar la situación nuestra en ese momento. Caminamos cinco días, la verdad que los recuerdos que tengo de esos cinco días son maravillosos. Me acuerdo que marchábamos en dos grupos para ir descansando, el átomo era la materia corriente dentro de lo que eran las caminatas, porque no teníamos preparación física, teníamos los compañeros que nos hacían la seguridad, y había un grupo que era el grupo de los rockeros y nosotros éramos los cumbieros, entonces nos íbamos a alternar, pasamos por lluvia, viento, calor, me acuerdo que la gente que pasaba nos gritaba fuerza, adelante, nos alentaban todo el tiempo, no tuvimos ninguna respuesta llegando a Neuquén, nuevamente a las asambleas decidimos corte de ruta. Como tiene la organización, nos distribuyeron los lugares, a Zapala le tocó a Nielo, a Plotier, Cenillos, a Neuquén, a la confluencia le tocó a Rollito. Recuerdo que estábamos cortando la ruta en ese momento y estaba transmitiendo a la radio Calf y decían que habían herido a una maestra, y era lo único que sabíamos. Entonces nos preparamos en las trafic y dijimos tenemos que ir, ¿qué es lo que está pasando? Cuando llegamos a Neuquén nos enteramos del fusilamiento de Carlos. Posteriormente nos enteramos cómo fue ese fusilamiento, porque casualmente había muchos medios nacionales filmando. Me llamó muchísimo la atención que salió todo en TN, me acuerdo. Y nos reuníamos en el salón de Sejum, donde seguíamos todo el proceso a través de la televisión y en un momento fue entrevistado Sovich y Sovich dijo que volvería a hacer lo mismo. Volvería a fusilar a un maestro. Nosotros no pudimos hacer el duelo de la muerte de Carlos. Nos quedamos en el puente, la verdad que no tengo idea cuánto tiempo, no tengo idea. No tengo idea del tiempo. Luego la organización pidió que rodeáramos la casa de gobierno. Cada seccional tenía una calle para rodear la casa de gobierno donde recibíamos piedrazos de la seguridad que estaba adentro todo el tiempo y no sé cuánto estuvimos, Claudia, tampoco me acuerdo cuánto tiempo estuvimos hasta que nos vinimos. Cuando llegamos a Zapala, las docentes de la escuela 114 habíamos decidido entrar con nuestro guardapolvo negro así que lo teñimos. No fue buena la recepción debo decirlo y desde que volví hasta que me fui de mi escuela tuve el pin de Carlos siempre. Siempre lo tuve a Carlos presente y le expliqué a mis alumnos siempre quién era Carlos y quién asesinó a Carlos porque también esa es una responsabilidad de nosotros. Más allá de la militancia creo que los docentes tenemos la obligación de mostrar estas cosas porque estas cosas no pueden volver a pasar. No deben pasar. La organización es el pilar fundamental de toda la militancia y de defender los derechos de nosotros siempre. Por eso lo primero que hice cuando me jubilé fue afiliarme a mi organización porque creo y la voy a seguir siempre a la organización. la COCAPRE que fue tan cuestionada fue la que mantuvo la memoria viva de Carlos le pese a quien le pese le guste a quien le guste y al que no. La COCAPRE organizó por toda la provincia las muestras de Carlos muestras artísticas también estuvo acá en Zapala y permítanme leer uno de los libros que nos repartió la organización con toda la reseña del asesinato de Carlos y de algo que siempre lo dije y lo voy a sostener y me voy a apropiar de las palabras de Eduardo Galeano que dice Carlos Fuentealba es un muerto incómodo lo sepultan una vez y otra vez y otra y nada ahí sigue tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos que ignoran la decencia y desprecian la docencia pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune gracias compañero plantear un poco lo que decía recién Tere ese contexto en el cual nos pasa el fusilamiento de Carlos en la ruta recordar que hacía 14 años que nuestro sindicato no era consultado no era llamado a una mesa como la que estamos acostumbrados ahora eran 14 años de ir y pedir y solicitar aumento y no había nada en ese lapso llega lo del 2006 como decía Tere recién la de los cascos amarillos como nosotros recordamos esa represión que no se llevó un compañero podríamos decir de milagro en ese momento y en el 2007 nos toca sin haber corte de ruta porque no había un corte de ruta los compañeros estaban llegando a la ruta el operativo de Arroyito que recién ahora en estos últimos tiempos en el juicio 2 que llamamos Fuente Alba 2 se está hablando se logró imponer que era un operativo y ese operativo es lo que está siendo enjuiciado ahora después de 15 años que nosotros no bajamos los brazos como organización esta organización que tiene 40 años en la cual seguimos luchando seguimos manteniendo fuerte y arriba la memoria de Carlos por eso dijimos hoy recuperar la memoria este monolito es parte de esa memoria esa actividad que se hizo en septiembre del 2007 acá para recordar lo que hubiera sido el cumpleaños de Carlos que un grupo de compañeros vinieron en aquel año era muy difícil pararse acá porque ahí al frente teníamos la GEO que están involucrados mucho de su jefe en el asesinato de nuestro compañero y cayó la policía a correrlos y la gente se empezó a juntar y los defendió y por eso se logró poner esa plaquita que fue un hecho muy fuerte para aquel momento y eso es lo que nosotros queríamos recuperar hoy recuperar ese momento en que los compañeros se pusieron al frente de la lucha del recuerdo de que dijimos en ese momento nunca va tiene que morir la memoria de lo que le hicieron a nuestro compañero entonces pensemos que estamos en ese juicio a los ocho jefes del momento ojalá logremos sentar y declarar culpable al máximo culpable de esto que fue Sovich que es asesino de nuestro compañero y que no debiera estar participando en las elecciones ni en ninguna cosa porque es un asesino que debiera estar cumpliendo su condena entonces compañeros eso es decir como seccional queremos hacer los actos en Zapala y después iremos a la marcha esta tarde en Neuquén pero creíamos oportuno estar acá hoy haciendo esta recuperación vamos a seguir manteniendo viva la memoria aquí vamos a pedir que se parquice el sector y iremos por más cosas pero eso quería dejar como memoria decir como un mensaje hoy tenemos que mantener viva la memoria de lo que fue lo de nuestros compañeros lo que decía Tere recién en los institutos de formación docente en todos lados contar qué fue lo que pasó no era un corte los compañeros estaban llegando a la ruta y fueron salvajemente reprimidos que no hubo más muertos fue porque hubo una mano que cubrió ahí pongámosle el nombre que le querramos poner pero hubiera habido porque fueron tres horas bravas de represión y de persecución a los compañeros nada más y muchas gracias por estar acá y y y y y y